El norte y vamos a desmontar Somos los que somos Y estamos los que estamos Ok, vamos a desmontar en 5 Desmontar a los nacer ¿Deathward? Ajá, sí Ok, vamos a dar cara, vamos a dar cara Desmonten aquí conmigo, desmonten aquí conmigo Desmonten aquí conmigo, véanme, véanme, véanme No los voy a spamear ya, compas, ¿vale? Abran su mapita y busquen el puntito azul Caminen conmigo, caminen conmigo Dicen gauge cortos y rápidos, por favor Nadie entre en la espalda del cale Todos siempre buscando laterales, ¿vale? Vamos a caminar un poquito más west Un poco más west Y es una blob muy grande, compas Vamos a tener que hacer un switch Tengo gente, ok, ok Mira, ya se dividió la blob, ok Sigan caminando, sigan caminando Ok, vamos un poquito más norte, compas Nos van a hacer engage Norte y un poquito más west, ¿vale? Caminen conmigo hacia el west Necesito que metan el daño, ok Ya hicieron el primer movimiento Su compas Viene contra engage Sigan caminando, sigan caminando Vamos a hacer un engage, compillas Hacia el sureste, ¿vale? A partir de aquí, sureste Listos, compas Sureste en 5, sureste en 4 En 3, en 2, en 1, compas Aquí, aquí, todo lo que se agarre Todo lo que se agarre, todo lo que se agarre Perfecto Y vámonos hacia el norte, ¿vale? Un poquito más norte Bien, desgastamos un franco Perfecto Más norte Tenemos que estar desgastando Son demasiados, ¿vale? Aquí, holdenme No se vayan hasta Narnia Estabilícenme la party Siempre aquí conmigo No los quiero spamear Cuidado, banda Que no te vayan a agarrar Ok, miren Están comiendo daño los random Perfecto Vamos a caminar un poquito más west ¿Vale? El siguiente engage Vamos a hacer de nuevo sureste Ok Vamos a hacer engage De aquí al sureste ¿Listos? Sureste en 5 Sureste en 4 En 3 En 2 En 1, compas Aquí, aquí Todo lo que se agarre Todo lo que se agarre Todo lo que se agarre Puta, qué bonito Díganme que los matan Díganme que los matan Perfecto Vámonos norte, rápido Uf Estabilícenme la party Vámonos norte Vámonos norte No vi que él los mató, ¿eh? No sé qué Ahora sí no vi que él los mató Herma 7-3 Ok, vámonos norte Vámonos norte Todavía tengo gente Déjame ver Tengo Vaynex Tengo banda Tengo todavía 4 No lo tienen Vengan, vengan, vengan No lo tienen Al norte, compas Al norte, al norte Rápido conmigo Rápido conmigo Vamos a intentar Seguir peleando Aquí está Regulus Aquí hay algunos otros, ¿vale? Vale Cuidado, cuidado Viene el engage Viene el engage Prepárense, prepárense, prepárense Vamos a ir contra el engage Con pillas En 5, 4, 3, 2, 1 Puta, no, no agarramos Más que uno Va, mátenme ese tanque Y vámonos norte Vámonos norte, compas Camino norte conmigo Más norte, más norte Más norte, más norte Más norte Ahora noreste Ahora este, este Norte y este Norte y este Cuidado, cuidado Ok Vamos a hacer No saben qué Abranse un poquito más Hacia el noreste Ustedes noreste Paynex, tú quédate conmigo Igual Bueno, quédense conmigo Los que estén en pantalla, ¿vale? Vamos a hacer engage A partir del caler Hacia el noreste ¿Listos? Noreste en 5 Noreste en 4 En 3 En 2 En 1, compas Aquí, aquí Todo lo que se agarre Todo lo que se agarre Que caiga el daño Los pocos daños que tengo Que se lo demuestren Qué buenos daños tengo Ok Vámonos norte Vámonos norte Vámonos norte, compas Bien Vamos a intentar hacer Todo lo que podamos Con lo que nos queda Al norte van a brawalear A los de Deathforce Entonces vamos dando cara Hacia el sur Caminen conmigo Caminen conmigo ¿Quién era mi stopper Hace rato? Bueno Vámonos más Apolo Ok, ok No, Apolo es Clamper Vámonos Apolo es Clamper Vámonos con pies Lo voy a coger tantito Para que me alcance ¿Vale? Quédense aquí Bueno, los que van un poquito Al norte Alcáncenme, por favor Ya Marlo Que le estaba peleando A Forrest Sterling Creo que la pelea Se viene muy buena Ok Sigan caminando el West Vamos a hacer engage Compillas hacia el South West ¿Vale? A partir de mi posición Hacia el South West Caminen conmigo ¿Listos? No, no, no Esperen, esperen Nada más son como Dos o tres No, no, no No lo vale Sigan caminando el West Sigan caminando el West Braulina lo que tenemos Aquí entre medio Ok De aquí A partir de aquí Compas Al West West en 5 Además ven al sur Sur en 5 4, 3, 2, 1 Compas Aquí todo lo que se agarró Todo lo que se agarró Que bonito Clamper Papitos Puta Que buena Vamos norte Muy buena Ok Estabilicenme aquí la party Estabilicenme aquí la party Y un poquito a mi norte ¿Vale? Estabilicenme a mi norte A mi norte A mi norte A mi norte El siguiente engage A ver si podemos En el choque de madera Ojalá nos dé el tiempo Listo Vean ese bonche de gente A ese bonche de gente Lo vamos a violar ¿Vale? Al este Al este Va Vamos a entrar en 5 En 4 En 3 En 2 En 1 Compas Full al bonche de gente Aquí 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 Todo lo que se agarró Puta madre Nos agarramos un stopper Bueno Violenlo este hijo de puta Y estabilicenme a mi norte Viene el contragolpe Vámonos norte Vámonos norte Vámonos norte rápido Vámonos norte rápido Vámonos norte rápido Ok ok Preparados para hacer el contragolpe No Estamos en cooldown Ok Vamos a un poquito más norte Un poquito más norte Estabilicen 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 compas Estabilicen Vamos a hacer engage Compillas Caminan conmigo hacia Southwest Vamos a hacer engage El Southwest ¿Vale? Aquí hay puro tanque Vamos a intentar agarrar Un poquito a la back Ok Un poquito Southwest No metan el daño con esos güeyes Métanlo conmigo Al Southwest en 5 Southwest en 4 En 3 En 2 En 1 Compas Aquí aquí todo lo que se agarra Ufa Se agarramos pura vaca Huevo Puta madre Viene Boxer Viene Boxer Viene Boxer Viene Boxer Viene Boxer Vale Camina norte Vamos a rotar por mi norte ¿Vale? De mi norte Hacia el west Por northwest ¿Vale? Por donde va Katsu Vean a Katsu Le pongo un cuarrecito en la cabeza Ahí está Vean a Katsu Rotan por allá Vamos a hacer el siguiente engage Hacia el sur ¿Vale? Hacia el sur No Nos combina más Southwest Vale Vamos a hacer el engage Al Southwest en 5 En 4 En 3 En 2 En 1 Compas Hasta acá Hasta acá Todo lo que se agarre Todo lo que se agarre Todo lo que se agarre Ok Nada más agarramos a uno Ya agarré un pinche enigmático Te lo paso banda Si te mueres Al Southwest sigue habiendo gente Uy que buena pelea Eh Ahí está Monkstar Ahí está Monkstar Mátenme a Monkstar Por favor Violenlo 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 Que no le suelen a los pinches Los putos pedos Que no le vuelvan a sonar Vengan conmigo Vamos a hacer un engage Sobre Monkstar Acá En este lado Engage en Monkstar En 5 En 4 En 3 En 2 En 1 Compas Full sobre Monkstar Que caiga el daño Que caiga el daño Que caiga el daño No mames Que estamos rotando a Monkstar Pues si Ya no lo veo No mames Venía ratísimo el wey Bueno Bueno Un tier 5.1 Venía algo así Eh Bien compas Los que sobrevivieron Muy buena Me llenan de orgullo Me llenan de orgullo Eh Vamos a montar En 3 2 1 Monten Eh Bien